Hola Banda Violeta, son las 7 de la mañana, se acabaron mis vacaciones, dormí delicioso la verdad, que en esta super cama, riquísimo, pues acabaron mis vacaciones, pero hay que ir a trabajar, así es que recuerden que el trabajo significa al hombre, y no me he maquillado porque voy a maquillaje, y acabo de despertar, ya me bañé, pero bueno, siempre que piense en mí yo estoy pensando en ustedes, o sea, va a chistón, no me lo hago para ver, creas que dormí sola, me la pasé todo el tiempo aquí, y no sé por qué, todavía te tengo que dar explicaciones, la verdad, no,